Bueno, como ya estáis oyendo, estoy en la mierda, ¿vale? Estoy en la mierda, sí, completamente. No sé qué habré puesto en el título del vídeo, me imagino que habré puesto algo así, ¿vale? Como veis, sigo muy mal, sigo con la voz en la mierda y sigo encontrándome muy mal, ¿vale? De hecho, ahora mismo estoy fatal y en cuanto termine de grabar esto, me voy a tomar ahí en la cama un rato otra vez. A ver, estoy en la mierda, ¿vale? Y creo que lo mejor es que no suba nada hoy, ¿vale? Hoy iba a subir dos vídeos, lógicamente, como siempre, pero creo que lo mejor es que solo suba esto, ¿vale? Os explico que no voy a subir vídeos y prefiero reservar mi voz, reservarme yo para mañana, ¿vale? Que sale el FIFA y tengo ganas de que se salga el FIFA, ¿vale? Y no quiero que salga el FIFA y que esté yo en la mierda y no pueda subir los vídeos, ¿vale? Así que hoy va a haber un descanso en el canal, ¿vale? No vais a tener más vídeos que este y ya mañana intentaré volver a tope. Voy a intentar cuidarme la voz y ya está, ¿vale? Lo siento mucho, espero que lo comprendáis y nos vemos, espero que mañana, con el FIFA. Adiós.